En todos los países del mundo, las tarifas de los servicios están en relación también al poder adquisitivo de la operación y a los objetivos estratégicos de planificación de un proyecto nacional. ¿Qué áreas quiere desarrollar? La energía es el primer insumo de la cadena productiva. Lo primero que se coloca es energía y materia privada. Piensen ustedes que desde el año 16 ha habido 1.600% de aumento en la tarifa eléctrica. 1.600. Es inconcebible. Por supuesto que las tarifas energéticas de la Argentina estaban en la tercera. Sí, podemos decir que estaban un poco atrasadas. Pero siempre hay que medirlas en relación al poder adquisitivo. No se puede comparar de decir, no, nosotros no tenemos que llegar a tarifa internacional. No, es un verdadero disparate porque los costos internos de un país no son semejantes a los costos internos de otro país. Por ejemplo, en la Argentina el salario básico es 470 dólares. En Francia es 1.850 dólares. Por supuesto, en la Argentina pagamos la mitad en la energía de lo que paga Francia. Pero Francia está ganando 4 veces más que en la Argentina. Si tuviéramos que nivelar las tarifas de un país a los del resto, habría que empezar por nivelar los salarios. Los salarios argentinos no son iguales a los salarios de Francia, Estados Unidos, Japón, etc. Entonces es una gran trampa, es una gran mentira. Se echó a hacer oído decir al presidente de la nación y al ministro Marco Peña. Es una estafa. Entonces, acá tiene que haber una recomposición general de todo esto. El tarifazo y todo eso son... No puede estar el ministerio estratégico de un país como es el Ministerio de Energía en manos de un accionista de la Yer, de un ex funcionario presidente de la Yer. Evidentemente, es una política que favorece, y además con desregulación de las tarifas de los combustibles, es el mercado quien dirige el estratégico sector de la energía de un país, de la cual depende también, forma parte esencial, es el primero que forma parte en el coste industrial. La Argentina hoy no es competitiva. El fundamentalismo de mercado opino respecto de lo que puede llegar a ser el concepto tarifario. ¿Usted cree que es por convicción o por conveniencia que se resuelven estos términos? No, estos términos deben resolverse por convicción y no solamente de manera aislada. Forma parte de la concepción de un proyecto y de un plan económico para el respeto del país. Soberanía alimentaria y soberanía energética son dos piernas del desarrollo de un país. Lo primero que te asegurás para gobernar un país, la soberanía alimentaria y la soberanía energética. Si es soberanía energética estás en una situación de debilidad y dependencia con respecto a los otros países. ¿Usted dijo la semana pasada que debía renunciar Duyomne, Caputo y Aranguren? ¿Sigue sosteniendo el opinión? Sí, me quedé corto. Muchos debieron renunciar. Pero puedo decir que uno está en actitudes de instituyentes. No, la verdad yo no. Es una falta de respeto a la Nación Argentina, al pueblo argentino. Las afirmaciones de estos ministros, queriendo defender que tienen sus fortunas personales fuera del país porque no tienen confianza en la Argentina. Cuando ellos, nosotros les pagamos a ellos para que sean generadores de confianza en la Argentina. ¿Hay algún estudio de ley penal tributaria respecto de aquello que se evadió y que se llevó al exterior para isos fiscales y por lo tanto hacer una investigación exhaustiva? No, por supuesto que la Argentina tiene toda una batería de ley, lo que pasa es que no se aplican o que vos haces denuncias o querés promover causas, no tenés la fuerza para promoverla porque no tenés los votos. Y si esa es la justicia, está parada. Acá falta una reforma judicial para el público. ¿Usted cree que ni siquiera eres diputado? ¿Podrían llevar a hacer esa consideración? No, puede ser. ¿Por qué cree que Lilita Carrió últimamente ha hecho una presentación respecto de querer hacer un seguimiento de la tarifa eléctrica si los entes de control funcionaron y si las inversiones se realizaron bien? No, no, vean. ¿Cómo es eso? No hay que tomarlo en serio. No hay que tomarlo en serio. Porque esta diputada fue la principal promotora de este accionista de la CEN para que llegara a donde esté la tecnología. Ella fue la principal promotora de Arangur en que un hijo de la energía, el hombre que más sabe de energía en el país, etc. ¿Es como decir que Arangur es el hombre de Carrió? No, no el zorro, el tigre ni el gallinero. Porque fue una parte de la misma idea o de un proyecto, no sé, no te puedo decir, no me lo he preguntado. Me voy a preguntar a ella. Fue una parte de la misma idea. Es un tema de concepción. No, acá se está apoyando un gobierno de CEOs, de grandes gerentes que vienen de presidir los grandes grupos económicos. Argentina y extranjeros. Entonces, es un problema de concepción. ¿La política se termina cuando los CEOs se van, pero no? No, no solo. Falta un proyecto. Y ese proyecto debe surgir de un gran debate. Acá hay 20 leyes, 20 políticas de Estado que debieron convertirse en leyes y que todavía están esperadas. Entonces, falta todo eso. Falta debatir un gran proyecto.